Bienvenidos a la Galería de la Amistad, donde verán los grandes momentos con sus amigos. Acá estamos nosotros el día que nos conocimos. Acá es cuando Tito consiguió su primer trabajo. Oye, mire, mire, mire. Acá está Mario cuando se casó. Y acá tengo con Arturo. Cuando nació tu hijo. Y acá develamos otro momento inolvidable. La primera vez que probaron cerveza cordillera, sin aditivos ni preservantes. Tú compartes lo mejor con tus amigos. Comparte con ellos cerveza cordillera. Cordillera es rica en cebada y su sabor es pleno. Porque está hecha con ingredientes naturales, sin aditivos ni preservantes. Los mejores ingredientes y un gran sabor para los mejores amigos. Porque lo bueno se comparte. Cerveza cordillera para compartir entre amigos.